Muy buenos días. Como he comentado antes en la mesa inaugural, lo que vamos a hacer en esta mesa redonda, que por supuesto lo que quiero es agradecer la invitación por parte del comité organizador y del comité científico a participar, es contar un poco cómo la Universidad Granada ha asumido los retos de la post-pandemia y durante la pandemia. ¿Qué hemos estado haciendo para minimizar el impacto de la misma en la comunidad universitaria y en la gestión que hace diaria de su trabajo en la universidad? Pero también cómo planteamos reflexiones a un poquito más de largo plazo de cómo deberíamos estar funcionando como universidad y en estas políticas concretamente. Por poneros un poco en antecedentes y situaros en el marco general, realmente la Universidad Granada está inserta en la conferencia de la rectora y rectora de la Universidad Española, que tiene una serie de sectoriales que van trabajando de distintos temas. Por ejemplo, el vicerrectorado, y en este caso yo como vicerrectora, formo parte de la ejecutiva de Cuerpo Sostenibilidad, y que, como saben, a partir del año 2018, cuando el Estado español afronta los objetivos de desarrollo sostenible y los retos que implica, hace esa pronunciación sobre cómo puede, desde el Estado español, colaborar a conseguir ese objetivo, pues CRUE, también en el mismo año que el 2018, acuerda la construcción del Plan Nación para el cumplimiento de la Junta de Europa. Por tanto, en ese momento es Sostenibilidad quien asume esa responsabilidad, pero en 2019 y sobre todo a raíz de los cambios y sobre todo en estos últimos meses de pandemia con el tema de los fondos de Next Generation y todos los fondos europeos que están entrando pues entiende que desde Cruz de Sostenibilidad no se puede asumir todo ese peso porque son mucho más transversales y la propia TRUE genera una comisión, un comité para la Agenda 2030 de las universidades que es una sectorial completa, un grupo de trabajo en el que participamos todas las sectoriales representantes de todas las sectoriales y en ese marco en el que trabajamos sobre todo porque se ha hecho un esfuerzo también por parte de las universidades en decir, en dejar claro que las universidades, esa generación de conocimiento tienen que estar presentes en las decisiones que se tomen sobre el reparto de fondos relacionados con la sostenibilidad, evidentemente. Así que este es el marco en el que nos movemos y desde que, como he comentado también al inicio, hemos elaborado esa estrategia de desarrollo sostenible humano de la Universidad de Granada que, bueno, realmente Cruz de Sostenibilidad tiene un montón de grupos de trabajo distintos pero que da la casualidad, no siempre ocurre así, pero que están todos en el vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad porque se tratan pues desde los temas de salud, de los centros de recursos laborales, el deporte, la igualdad, la inclusión, la calidad ambiental, todo eso lo tenemos en el vicerrectorado y es prácticamente la misma, bueno, es igual exactamente que cómo se ha distribuido, cómo se ha consumado por la sostenibilidad, que a mí me parece que es muy adecuado porque creo que todos esos temas que tratan sobre el bienestar humano desde el punto de vista del planeta y desde el punto de vista de la naturaleza y desde el punto de vista del propio desarrollo humano, bueno, pues tienen, son vertebrados, no son elementos perfectos. Aquí lo que vamos a presentar es una pincelada sobre la parte de, que conocemos como campus saludable, un secretariado dentro del vicerrectorado que tiene en su haber, en su seno, las políticas universitarias dedicadas a la salud, a la prevención, a la calidad ambiental, al deporte y, bueno, pues configura, he estado configurando y hemos estado trabajando, evidentemente, con mucha intensidad durante esta pandemia en intentar, como digo, minorar los efectos de la misma y la comunidad universitaria, tanto a través de una gestión, bueno, pues ahora después contar a Javier Machado, como incluso hemos hecho de rastreadores y hemos colaborado con la sanidad pública para trabajar, pero con otras muchas cuestiones, en cuestión de deportes, que hemos lanzado campañas para hacer ejercicio, para hacer actividad física y deportiva durante toda la pandemia o el propio campus saludable, que también con sus acciones de prevención, de sensibilización, pues hemos estado trabajando, como digo, en todo ello. Yo voy a dejar en primer lugar con Belén Feriche, que es la directora de Campus Saludable, Catedrática de Ciencias del Deporte, no sé si es Ciencias del Deporte de qué, ahora acabo de caer, que no sé cómo es, de entrenamiento, Catedrática de Entrenamiento, pero es de la Facultad de Ciencias del Deporte, y bueno, os dejo con ella para que cuente un poco de manera más general. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, ¿no? Y al igual que la comentaba también la directora, pues estamos muy agradecidos de poder estar aquí y compartir con ustedes, ¿no? Tanto los que están presentes como los que están online, pues prácticamente pues todo el funcionamiento en materia de sostenibilidad que tiene el secretariado, una parte importante, que tiene el dicho restaurado, perdón, una parte importante recae en el secretariado de Campus Saludable, ¿no? Entonces, bueno, como han dicho, yo soy Belén Feriche, soy la directora, y voy a dedicar la primera diapositiva a explicar un poco la configuración del secretariado, aunque ya han avanzado bastante, antes de pasar a hablar, pues, con las alianzas que tenemos y cómo hemos gestionado algunos aspectos de la pandemia y siguen todavía, seguimos todavía estudiando, ¿no?, algunas consecuencias de algo que creíamos que iba a haber desaparecido, pero, bueno, que desgraciadamente, pues sigue aquí todavía. Bueno, este secretariado de Campus Saludable se crea con la rectora actual, con don Pilar Aranda, y se crea con la finalidad de asumir el reto de unificar y de impulsar todos aquellos aspectos que están relacionados con la creación de una universidad saludable. Para ello, ¿qué es lo que hace? Pues, se rodea, ¿no?, de diferentes estructuras que permite, de una manera transversal, poder coordinar todas aquellas actividades que hagan de la universidad con un entorno seguro, por ejemplo, para el trabajo o para el estudio, o que a su vez sea saludable y sea promotor también de la salud y que a la vez sea también restituyoso con el medio ambiente. En la web, que es la que aparece en la diapositiva, podemos ver diferentes apartados de los que se conforman, algunos de ellos, una de las alianzas más importantes con las redes españolas de universidades comodoras de la salud. Esta sería una relación, ¿no?, que tenemos actualmente, ¿no?, con la red PITAS de la Junta de Andalucía de Universidades Libres de Humo. Y luego, estas son las estructuras, ¿no?, los gabinetes de calidad de vida y envejecimiento, el centro de estudio olímpico, el grupo de movilidad sostenible. Estas son algunas actividades y convenios que quedan fuera, ¿no?, de lo anterior. Y, finalmente, dentro de los servicios y unidades, como han presentado antes, el centro de actividad deportiva y el servicio de salud y prevención, que actualmente se encarga también de la dirección de las actividades de protección radiológica y de la unidad de calidad ambiental. El secretario cumple directamente con el cumplimiento de siete, ¿no?, de los objetivos de desarrollo sostenible, aunque indirectamente también con seis y, verdaderamente, si casi escudillamos, ¿no?, a ser tan transversal, podremos cumplir con los diecisiete, ¿no? Pero, bueno, nuestra relación directa, ¿no?, creemos que está más relacionada con estos que aparecen aquí, ¿no? Desde el punto de vista de la alianza, ¿no?, y del cumplimiento de esos objetivos en cada una de las unidades que hemos comentado antes, junto a la red española de Universidad Promotora de Salud, ¿no?, destacar también la participación del grupo de Universidad de Salud de la CRUE, particularmente la sectorial de CRUE Sostenibilidad, como comentaba antes también, en la red PITA, ¿no? Y luego, finalmente, pues, ver cómo se alinean, ¿no?, cada uno de ellos. Bueno, aquí directamente están puestos con el objetivo diecisiete de alianza, aunque podrían, mediante las actividades que hacen, ¿no?, por relacionarse con cualquiera de los demás, pero podemos ver, pues, como un grupo de movilidad activa, ¿no?, se relaciona más, pues, tanto con el objetivo de salud, ¿no?, como con el objetivo trece y quince, gabinete de calidad de vida, centra de ciudades deportivas, que ya hablarán con más detenimiento, ¿no?, mis compañeros en la siguiente intervención. En relación a la participación, ¿no?, al papel que ubica el grupo de universidades saludables dentro de la sectorial de CRUE, pues, hilando también un poco con lo que comentaba hace un momento la vice-rectora, ¿no?, incluso, pues, tres años después de que se hiciera ese compromiso con la agenda veinte y treinta en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York, ¿no?, estas sectoriales de la CRUE, ¿no?, como podemos ver en esta foto de la derecha, ya estaba poniendo de manifiesto, ¿no?, el papel de interlocutor del que tiene que formar parte dentro del desarrollo de ese horizonte veinte y treinta. Y en esta última sesión que hemos tenido en octubre de dos mil veintiuno, o sea, hasta apenas cuatro meses, ¿no?, nuevamente se ha puesto de manifiesto, ¿no?, la importancia de los retos de la universidad ante los objetivos de desarrollo sostenible en cualquiera de sus ámbitos, tanto en la investigación como en la formación, como en la gestión y gobernanza y también en el liderazgo social, ¿no? Especialmente quiero destacar este último de liderazgo social porque las universidades desarrollan liderazgos intersociales que orientan, en realidad, la ODS, ¿no? En el caso de la Universidad de Granada, no tiene mi sector, pero sobre todo la coordinación con la CRUE es determinante, ¿no? Ha sido determinante antes, fue determinante durante la época de la pandemia en la que hicimos esa transición sin… de golpe, ¿no?, hacia un estado de confinamiento en el que verdaderamente las directrices, ¿no?, de adaptación de todos los procesos educativos, ¿no?, pues venían establecidas por la CRUE coordinando de esa manera, entretenedidas, las pautas generales de adaptación de las universidades, no solamente en ese aspecto de educación o de formación y de investigación, sino también en otro tipo de cosas, ¿no?, como las que están relacionadas o directamente implicadas, ¿no?, en la necesidad de promocionar actividades o hábitos, ¿no?, saludables, no solamente físicos, sino también mentalmente para nuestra comunidad universitaria. La Universidad de Granada tiene esa conexión, ¿no?, a través de la CRUE, como han dicho, se conforma en diferentes sectoriales, en las que practicamos nosotros, en la de sostenibilidad, y a su vez la CRUE también tiene otro tipo de relaciones intersectoriales con otras entidades, como la Red Española para el Desarrollo Sostenible, el Observatorio para la Cooperación de Universidad y Desarrollo, o la propia REUX, ¿no?, a través del Grupo de Universidades Saludables. En relación a la REUX, antes se llamaba REUX, Red Española de Universidades Saludables, se cambió el nombre por Universidades Promotoras de Salud, pues, bueno, está vigente esta red desde 2008, la Universidad de Granada pertenece a la red desde 2016, cuando nosotros no adherimos a la red, apenas había tres universidades, actualmente hay 61, y además, pues, de numerosas estructuras, ¿no?, de salud pública, como el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Educación de Agricultura, el Deporte, y otro tipo de consejería de tipo autonómico. Dentro de las actividades, pues, tratando de resumirla, ¿no?, para no irme mucho de tiempo, pues, la he ocupado en estos cuatro grandes grupos, ¿no? Uno de los que ha sido más importante, especialmente, en época de la pandemia, y que actualmente sigue vigente a otros niveles, es la de recursos compartidos, que en realidad es la finalidad principal por la que se hace una red, ¿no?, para aprender de los demás y para compartir lo que uno tiene, ¿no? Dentro de estos recursos compartidos, pues, destaco un apartado, ¿no?, que está dentro de la red, que se llama Información y Recursos ante el COVID-19, en el que se comparten estos recursos elaborados por las universidades ante la situación y que tienen por objeto establecer recomendaciones sanitaria y de salud pública y promover la salud física y mental, como he dicho antes, ¿no?, entre la población en general. ¿En qué consistía? Pues, básicamente, en subir a la web recursos propios en formatos muy diversos. Algunos eran directamente chablas, otros eran cursos que estaban abiertos, había mucha cartelería, ¿no?, como la que aparece aquí, ¿no?, para la salud psicológica o, en este caso, para la realización de ejercicios físicos, ¿no?, durante, después del confinamiento, ¿no? También había otro en materia de vídeos, o muy similar a una estructura como este, ¿no?, que en este caso hablará luego el director del Servicio de Deportes, ¿no?, de la secuenciación de 39 vídeos que se hicieron y que se emitieron a diario para que cualquiera desde su casa, cuando estaba confinada, pudiera hacer ejercicio, ¿no? Podría ver que es ambiente 100% casero, utilizando los recursos que cada uno pudiera encontrar en su domicilio, ¿no?, en ese momento, para poder, bueno, mantener un cierto nivel de actividad que nos ayudara directa y también indirectamente a mantener esa salud mental, ¿no? Entonces, el único criterio, por así decirlo, a la hora de compartir esos requisitos, esos recursos, era citar a la universidad que lo dejaba, ¿no?, o sea, te lo cedes gratuitamente para que tú lo uses, solo que mantienes el origen de la universidad, que crea ese recurso y añade tu propio logo, ¿no?, y eso verdaderamente ha funcionado muy bien. A segundo nivel, pues, están los programas, campañas y proyectos, destacar dentro de ellos, pues, por ejemplo, un mensaje saludable, pues, un objetivo común. Empezó en enero de ese mismo año y consiste en establecer una serie de mensajes saludables, uno por mes, y cada universidad se encarga de elaborar una infografía y material audiovisual, así como también como una especie de texto de mensaje clave que se comparte de manera simultánea por todas las universidades de la red en ese periodo, ¿no? Cada mes, un objetivo distinto. Aquí tenéis, por ejemplo, el que elaboró la Universidad de Granada en el año 2021 sobre contaminación ambiental y salud, que además lo acompañamos, en el caso de la universidad, pues, de una serie de editoriales, la mayoría de ellos, pues, elaborado por personal investigador, personal técnico especialista dentro de la universidad, que da un enfoque de cómo se trata, ¿no?, esa problemática dentro de la universidad, ese grupo de investigación que trabajen sobre ello, ¿no?, de manera que da una visión como un poco más cercana de lo que ocurre aquí, ¿no?, y no solamente en el resto de universidades españolas o en la población en general, ¿no? Estamos muy centrados en la población universitaria. Otro de los programas, campañas, proyectos, está la celebración del Día de las Universidades Saludables. Esta, pues, bueno, se celebra una vez al año, ¿no? El día es el 7 de octubre, cuando a veces no cae en un buen día de la semana, pues, buscamos, ¿no?, en un día cercano, con el fin de poner en valor la importancia del mantenimiento de hábitos saludables, especialmente en la alimentación. Entonces, ese día que nosotros la llamamos el Día de los Enamorados de la Fruta, todas las universidades que forman parte de la red celebran el mismo día, tratando de facilitar cada una a su manera y con su recurso el acceso a fruta fresca en los lugares, ¿no?, donde es posible, ¿no? En nuestro caso, nosotros lo hacemos en las cafeterías que voluntariamente quieran participar. Hemos evolucionado de repartir 1.275 piezas de fruta a repartir 1.800, que ha sido este último año, y aproximadamente son unos 400 kilos de fruta los que se reparten en un día para mejorar, en este caso, los desayunos de aquellos que quieran con una pieza de fruta, ¿no? Esta Dama se alinea con el reto 5.000, en el que en ese mismo día, en cooperación con los centros regionales de las personas sanguíneas de cada localidad, se organiza una campaña de donación de sangre masiva, con la idea de alcanzar al menos 5.000 donaciones. Al principio se hacía solamente un día, luego hemos ampliado, ¿no?, al día de antes, día después, ¿no?, para que no sea solamente un día, dado que no todo el mundo, ¿no?, se pueda acoger a la fecha indicada, y eso, pues, ha facilitado mucho la donación. Fíjense que en 2021 solamente la Universidad de Granada hemos alcanzado 823 donaciones de sangre, ¿no? Entonces, con tres o cuatro universidades que tengan unas cifras parecidas ya alcanzaríamos ese reto. Apecto, además, que ahora más que nunca, como podemos ver, en los medios de comunicación, pues, es de gran valor, ¿no? Pues, porque, bueno, una donación, al fin y al cabo, está regalando vida. En cuanto a proyectos, destacar la colaboración que tenemos a través de la REU y financiado, en este caso, por la Fundación MAFRE, sobre el uso del teléfono móvil, estilo de vida, bienestar psicológico, en estudiantes universitarios, y cómo ha influido la pandemia, ¿no?, en el uso de esos teléfonos, ¿no?, de la telefonía y también en la percepción, sobre todo la autoperfección del bienestar. Es un proyecto que están participando actualmente 17 universidades. Se han pasado unos 6.330 cuestionarios, pero todavía nos quedan cinco meses de repopilación de información. Está resultando un poco más complicado de la cuenta, porque cuestionarios duran unos 20 minutos para completarlos. Y, bueno, pues, todos sabemos, a veces, la poca paciencia, ¿no?, que tiene la juventud, especialmente estudiantes, que es para quien va dirigido. Y en área, sobre todo, de alcanzar, pues, bueno, los rangos aceptables, ¿no?, de muestra para que sea representativo de toda la población española y de toda la área de conocimiento, además, y niveles, tanto de grado por grado, pues, bueno, pues, está siendo necesario prorrogar un poquito más la recogida de datos, que en un principio se pensaba de finalizar para noviembre, pero vamos a finalizar finalmente en mayo. Otro aspecto importante de la REU es trabajar documentos y establecer un consenso para que sea como un recurso de mínimo que luego se comparte también por los de estas universidades. De ello, el que está ya totalmente finalizado es el que aparece aquí, que además es público, un pliego de prescripciones técnicas para máquinas de vending y también restauración. En la última sesión que se celebró la semana pasada, el 21 de enero, se cerraron tres documentos más, uno sobre la prevención de adicciones comportamentales, otro la prevención del consumo de alcohol y otro para la gestión de recomendaciones sobre la gestión de fiestas en los campus universitarios. Y se acordó empezar a trabajar un documento nuevo sobre bienestar emocional en las universidades. Una vez que estos documentos se aprueban en la Asamblea de REU, se lleva al grupo de universidades saludables de la sectorial de la CRUE. Si allí se aprueba, se pasa directamente al comité ejecutivo y del comité ejecutivo, si se aprueba, lo pasa al comité permanente de la CRUE. Y a partir de ahí se consideraría que el documento está, por lo que cuenta, con todos los apoyos pertinentes y se vería, como digo, de documento de base. Aquí en la Universidad de Granada, en la última convocatoria de máquinas de vending, porque cuando ya se aprueba este documento, nosotros teníamos ya el contrato a media, finalizó el contrato, ha vuelto a salir nuevamente el expediente de contratación, sí que se han incorporado esas recomendaciones dentro de los nuevos pliegos. Y de todas las cosas que hace, pues, bueno, pues, supervisa, apoya, promueve, potencia, elabora, ¿no? Moc, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para la producción de alimentos saludables que también son abiertos, que se hacen online. Con MAFRE colaboró mucho con el proyecto, ¿no? Y también en pequeñas conferencias que son 100% financiadas, ¿no? Con la Fundación. Tiene colaboraciones puntuales, por ejemplo, pues, con la Fundación Piel Sana, o con el, para las campañas, ¿no? De verano, para evitar el cáncer de piel, ¿no? La de estos últimos años fue la dimisión a Marte. O con la Fundación Antidroga. O sea, lo último, ¿no? También que se ha aprobado, pues, ha analizado una aplicación que fue elaborada por los profesores, profesores universitarios de la Universidad de Sevilla, el Healthy Heart, ¿no? Y analiza, se vende como, se promociona como una aplicación promotora de hábitos de salud y verdaderamente, pues, digamos, no es que le dé el sello de calidad, sino que sí que dice que verdaderamente la aplicación pues cumple con los estándares mínimos que necesita, ¿no? Para ser considerada así. Otro tipo de actividades ya fuera de REUS, en las que también se necesita alianza, pues pueden ser las que aparecen aquí, ¿no? Se organizan también desde el secretariado, ¿no? No voy a hablar de todas ellas, ¿no? Pues hay algunas actividades de envejecimiento y calidad de vida, sobre todo actividades de senderismo. Hay otras actividades que se hacen en la organización de eventos deportivos, que van a comentar después. Tenemos actividades también de movilidad sostenible y otras acciones puntuales, ¿no? Que esta sí que la voy a comentar, ¿no? Por ejemplo, exposiciones fotográficas, ¿no? O sea, esta exposición objetivo África es la segunda que se ha hecho. La primera se llamaba África en nombre de mujer y va orientada a reivindicar el papel de la mujer, de la sociedad, obviamente alineada con los ODS. En este caso, lo que hace es ver los ODS desde el punto de vista del objetivo de la Cámara, ¿no? En el continente africano. Y además se alinea con otro tipo de actividades de tipo solidario, ¿no? O sea, una exposición que es presencial, pero que se ha mantenido durante un año. Todavía, de hecho, está disponible en la página web en la que se pueden ver, pues, las diferentes imágenes, ¿no? En los lugares, los títulos y cómo se alinea con cada uno de los objetivos. Y aquel que lo desee puede comprar la foto, ¿no? Cuando se compra esa foto, la persona que la compra decide con qué, a qué tipo de actividad quiere destinarla, ¿no? Entonces, en este caso, se han ofertado dos. Una asociación que es IDESUR destinada a la construcción de hábitat sostenible mediante la reutilización de botellas de plástico, lo que llaman Ecoladrillos en Sudán del Sur. Y otra que era la asociación Sonrisas de Gandión destinado a la formación de mujeres en Senegal, ¿no? Entonces, el mismo que comprar la foto decide dónde hacer la formación porque la hace directamente, ¿no? Nosotros no cogemos nada. Solamente hacemos dientes mediarios para mandarle la foto que ha comprado, ¿no? Y se recaudaron por unos 2.790 euros que, sinceramente, fueron destinados a la asociación que el comprador, en este caso, decidió. En cuanto a las actividades de movilidad, pues, tenemos muchas. Algunas actualmente vigentes, como Móvete por la UGR, colaboración, bueno, colaboración, bajo la aplicación, ¿no?, de una empresa, de Ciclo Green. Que también gestiona todas las actividades puntuales, como puede ser la Urban Mobility Challenge, en la que la universidad ha sido primera en el ranking de universidades este año, con 4.230 kilómetros sostenibles, o los 30 días en bicicleta, que se celebran siempre durante el mes de abril. Aparte, tenemos, bueno, sistemas de préstamo de bici, ¿no? Pero voy a hablar del de Biciconexta, por esa relación con la alianza, ¿no? En este caso, con CESA y también con la Fundación La Caixa. No sé si ponemos de un par de minutos para poner el vídeo, ¿no? Ay, si se me ayuda. Para este miércoles, con la participación de los alumnos de la Universidad de Silva, de promoción del desarrollo sostenible, con vídeos y charlas que fomentan el uso de la bicicleta, como transporte escolar, entre otros. En esta jornada que culmina el recorrido entre Granada, Mililla y Ceuta, del proyecto Biciconexta. Además, han entregado el premio al mejor vídeo del concurso sobre desarrollo sostenible. El ganador del vídeo. Bueno, entonces, básicamente, es un proyecto en el que, utilizando la bicicleta como medio de transporte exclusivo, une los campos de Granada con los de Ceuta y Mililla. En total, son unos 500 kilómetros. Lo hace un equipo de 17 personas. Cada una representa un objetivo distinto. Y, a medida que va avanzando en su camino, va mandando mensajes de sensibilización, de formación, hace campañas, concursos. Todo con la finalidad de dar visibilidad a eso de ese. Y haciendo, pues, bueno, un poco más visible que existen también otras formas de desplazarse, que son más sostenibles, ¿no? Y que no es imposible hacerlo. Verdaderamente, bueno, son jornadas de 780 kilómetros, ¿no? Cada una de las que hicieron, que no son pocas. Pero sí que es verdad que resultó una actividad bastante interesante, ¿no? Desde ese punto de vista de la sensibilidad. Y, además, los medios de comunicación, pues, hicieron bastante eco de ella. Destacar que estamos preparando actualmente la siguiente edición, ¿no? En este caso, para unir los campos de Málaga con Granada y Almería, ¿no? Lo que antes fueron campos propios, ¿no? De la Universidad de Granada y ahora pertenece a universidades diferentes. Y para ya finalizar, ¿no? Para hablar de esa última alianza, como he comentado antes, la recita perteneciente a la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacial Libre de Humo de la Junta de Andalucía. En este proyecto nos hemos unido hace apenas de un año, hace apenas un año, un proyecto a cuatro años, con el objetivo de promocionar la sensibilización, identificación, diagnóstico, motivación y apoyo a la deshabituación tabáquica de la comunidad universitaria y ver, pues, de toda manera posible a ver si somos capaces de conseguir una universidad cien por cien libre de humo. Hacer una red, pues, funciona de manera parecida a Reus, aunque en este caso nos audita, ¿no? A nosotros, cada año tenemos que pasar una auditoría para ver si cumplimos con los objetivos que se vienen estableciendo. Y lo más interesante o con lo que estamos aprendiendo mucho es viendo cómo están implantando este tipo de procesos, o sea, qué tipo de medidas, estrategias y medidas motivadoras. Fundamentalmente, tratamos de ponerlo siempre en positivo, ¿no? Han utilizado otros, en otros espacios para lograr que, bueno, que la gente reduzca, ¿no?, el consumo o ayudarlo a dejar ese hábito. Y con esto, bueno, pues, yo terminaría de decir que estoy a su disposición en esa, bien a través de la web o a través del correo electrónico que aparece en su pantalla. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a un director del Servicio de Salud y Prevención, a un señor Dierma Machado, que es quien va a continuación a comentarnos algunas de esas iniciativas que se han estado haciendo. Yo sí quisiera comentar que dentro del inicio rectorado tenemos algunas cuestiones también muy transversales que hemos estado trabajando durante la pandemia, durante prácticamente desde el... que ya nos dimos cuenta que el continuamiento iba un poco más para el largo de lo que preveíamos en esas tres semanas que en principio se preveía. ¿Te vas tú? Sí. Empezamos con la preparación y la elaboración y la multiplicación y la organización. Vaya, hay una serie de debates que denominamos debates ODS y seguimos haciéndolo. De hecho, hace poco, la semana pasada, tuvimos uno precisamente sobre, junto con el centro de estudio olímpico sobre deporte y olimpismo y valores y la relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues durante todo un año y medio que llevamos ya con este proyecto hemos estado haciendo debates desde la docencia que estuvo también Pepe con nosotros a la unidad, a la calidad ambiental, al transporte, hablamos de trenes, hablamos de movilidad sostenible, hablamos de arte, de cultura, en fin, todos esos debates los tienen también en la página web del propio vicerrectorado y hemos ido tocando precisamente por todos aquellos aspectos que entendíamos que eran importantes. Están la mayoría, bueno, todos, excepto el último, eran completamente online. A partir de la semana pasada ya hemos empezado a hacer un modelo híbrido de este tipo, que haya gente en sala pero que podamos seguir transmitiendo esos debates porque además hemos configurado un repositorio muy interesante sobre muchos aspectos distintos de los ODS y de cómo efectivamente nosotros lo hemos notado sobre todo a la hora de elaborar la estrategia porque nuestras estrategias también han cambiado después de la pandemia porque hemos puesto de manifiesto determinadas cosas en las que no habíamos caído antes o no eran tan patentes antes. Por tanto, bueno, pues, sí que es un trabajo también mucho más intentamos que el vicerrectorado tenga una entidad común como he dicho una coherencia en todo lo que hace con ese objetivo de las 90 y 30 y este aspecto especialmente de los vídeos me parece que es muy interesante. Bueno, pues como he dicho voy a dar la palabra a Javier Machado el director del Servicio de Salud y Intervención de la Universidad. Si lo quieras, Javier. Buenos días a todos. Bueno, en principio pues agradecer tanto a los organizadores del Congreso como a la vicelectora por invitarme a exponer pues las actuaciones en lo que hemos hecho durante estos año y medio ya más o menos un poco más en torno a la pandemia al control de la pandemia. Antes de empezar porque puede ser que no se conozca muy bien la actuación de lo que es un servicio de prevención de la labor laboral donde en nuestro caso se llama Servicio de Salud y Prevención que además no tiene la misma composición en todas las universidades ni en las administraciones en general ni en las empresas pues también. Bueno, en nuestro caso tiene unas áreas que son técnicas donde está una área de higiene industrial otra de seguridad laboral y otra de ergonomía y psicosociología en la que hay técnicos superiores y técnicos especialistas. Y luego hay otra área que es la de medicina del trabajo pues está compuesto pues fundamentalmente bueno, son médicos, y enfermeros especialistas en medicina del trabajo con un apoyo administrativo. Bien, esto ha permitido que durante la pandemia pues podamos adoptar con medios propios por parte de la universidad se puedan adoptar pues tanto lo que han sido medidas desde un punto de vista técnico de prevención y medidas de salud. Y luego también pues hay que decir que el equipo de gobierno al principio cuando se empezó con la incidencia de la pandemia cuando empezaron los primeros casos pues tomó la decisión que desde un punto de vista técnico quien asumiera las directrices y quien definiera todas las medidas que tuvieran los criterios que se iban a aplicar fuera por parte del servicio de salud entonces pues así lo hemos estado haciendo en la medida que bueno hemos sabido hacerlo y bueno y los resultados bueno creo que dentro de lo que cabe pues hay que decir que al final han sido han sido buenos han sido buenos luego lo veremos porque el equipo bien pues vamos vamos a entrar viviendo bueno pues claro desde nuestro punto de vista desde el punto de vista de un servicio de prevención que es la pandemia bueno la pandemia no deja de ser un riesgo biológico desde el punto de vista del riesgo laboral que hay que prevenir y evitar que por motivos del trabajo o las condiciones en que se produce ese trabajo se pueda infectar en este caso los trabajadores los empleados y en el caso de una institución como en la universidad pues evidentemente hay también otra población que son los estudiantes y en este caso pues en números redondos podremos decir que son unos 60.000 estudiantes y de empleados son 7.000 luego al final tenemos la responsabilidad como servicio de salud y prevención de prevenir y de evitar la contaminación en una población aproximadamente de 67.000 personas y esto poniéndolo en el contexto de lo que es la ciudad de Granada pues para los que no la conozcan la ciudad de Granada aproximadamente son unos 250.000 habitantes 60.000 personas es un porcentaje muy significativo de la población cualquier problema de salud que surja o que sea un medio de difusión la propia universidad provoca un problema de salud a nivel de la población de sanidad a nivel local a nivel de la población entonces eso también hay que había que evitarlo a toda costa por otro lado las características también de las universidades de Granada es que tienen una población externa a lo que es Granada y a ámbito metropolitano y a lo que es la provincia aproximadamente de unos 25.000 o 30.000 estudiantes con un número muy significativo no sé si andará por 4 o 5.000 estudiantes eran muy extranjeros que vienen de todos los países bueno eso pues en fin añade complejidad a todo lo que es el sistema de control de vacunas inmunitarios medidas preventivas y las fuentes de riesgo que tenemos más lo que eso porque así simplemente por poner en contexto ¿no? para que un poco nos hagamos la idea bien ¿qué objetivos de salud nos planteábamos? lo he dividido en objetivos de salud y de gestión bueno el objetivo fundamental es llevar a cabo una detección precoz de todos los casos que se dieran dentro de la comunidad universitaria tanto estudiantes como empleados ¿para qué? detectarlos aislarlos y evitar la transmisión evitar que se produjera un foco un foco de difusión en esa por parte de eso además claro es una actividad donde en un aula puede haber aquí números de alumnos pero 40 50 100 alumnos y un estudiante claro y que a su vez se van interrelacionando con otros estudiantes en otras facultades y luego está también todo el personal de administración y de apoyo por lo tanto es un sitio donde muchas horas en contacto en el espacio cerrado podía ser y es propicio evidentemente para la transmisión de este tipo de pandemia establecer la medida de detección por otro lado todo lo que eran las medidas de aislamiento los tiempos las duraciones y todo esto dentro del contexto que hemos tenido y seguimos teniendo siguiendo evidentemente todas las indicaciones del Ministerio de Sanidad de la Junta de Andalucía con las variaciones que se han ido produciendo prácticamente semanal y quincenalmente adaptándonos a todas las a todas las diestis bueno identificación ya no solamente los contactos positivos sino también de todo lo que son los contactos estrechos sospechosos hacer un seguimiento para ver exactamente si al final se convirtieron en positivo y el contagio que tenían y establecer todas las medidas específicas preventivas para hacer para los centros todas las medidas yo creo que todos los conocemos lo que es en fin mascarilla higiene limpieza el gel y todas estas cosas pero bueno y además bastante porque además la universidad desde el punto de vista laboral es muy complejo en fin que los que estamos dentro pues evidentemente la conocemos pero incluso gente que está dentro de la universidad no conoce la complejidad que tiene todo el mundo pues piensa que aquí hay docentes hay estudiantes y luego hay administrativos pero claro a lo mejor pues no piensan que tenemos 150 o 180 personas de limpieza o no piensan que tenemos 90 personas del sector de hostelería o tenemos otros 30 o 40 de jardinería o 60 o 90 técnicos de mantenimiento de todos los tipos de profesiones y o tenemos comedores o tenemos transporte con vehículos claro en cada uno de estos sitios en cada una de estas actividades había que diseñar los procedimientos de trabajo para que fueran seguros para prevenir esto y luego el seguimiento y la evolución de los casos porque desde el punto de vista de salud pues se ha hecho un seguimiento individualizado de cada persona apoyando el sistema de salud en cuanto a ser un poco médico de cabecera sus problemas dudas consultas ya no solamente del grupo interesado sino también de la familia bueno dentro de los objetivos de gestión pues el Ministerio de Sanidad encomendó a los servicios de prevención al principio de la pandemia estamos hablando del año de abril el 2020 el que colaboráramos con los servicios de atención primaria de salud pública en la gestión de la incapacidad en el sentido de que se declaró todas las causas de baja por COVID se declararon se gestionaban como enfermedad común pero a nivel económico eran accidentes laborales eso también y luego estaba también en la colaboración de los servicios de salud de los servicios de prevención en la definición de si esa persona podía no hacer teletrabajo por la profesión en el caso de que podían hacer teletrabajo no procedía a la baja en el caso de no podían hacer un teletrabajo pues sí procedía a la baja previo informe de los servicios de prevención que se emitía para que fuera para que el médico de atención primaria diera esa baja bueno pues eso ahora veremos las cifras que ha supuesto de informe y de seguimiento de todo esto también la dirección general de universidad de la junta de Andalucía pues estableció un registro en el año 2020 que se ha mantenido hasta julio del 2021 y semanalmente pues hemos tenido que llevar un registro un registro y notificar todos los casos de la evolución porque era para tener una información a nivel de Sevilla para poder tomar decisiones y toda la universidad lo hemos estado haciendo y también lo hemos estado haciendo nosotros pues la delegación de salud ha sido muy importante y sigue siendo muy importante se constituyó una comisión mixta entre la delegación territorial de salud y familia y la universidad de Granada y aparte de esa comisión ha sido la coordinación que hemos llevado a nivel del distrito a nivel de los grupos de vigilancia epidemiológica para solucionar todos los casos para comunicar los casos llevar un registro prevención en fin una labor que empieza un poco ahí callada pero internamente pero que se ha llevado tanto ellos por nosotros comunicándoles a ellos por otro lado el asesoramiento interno a los órganos de la universidad a nivel de todo lo que son los centros responsables de servicios el propio equipo de gobierno claro asesoramiento pues en cuanto a dudas que surgían y siguen surgiendo pues la aplicación de todo lo que ha sido la pandemia las medidas preventivas las medidas legales en fin en ese sentido pues nosotros también hemos estado tratando de dar respuesta a todos y por poner un ejemplo también claro el reto desde el punto de vista de los riesgos laborales es que de buena a primera o de buena se produce un cambio en las condiciones de trabajo que en estos términos normalmente no se producirá gente pero un profesor que está dando clases presenciales pasa a darlas desde su clase con un ordenador cosa que a lo mejor no había hecho nunca antes claro no es un profesor son cuatro mil profesores pero es que además son como mil quinientos mil ochocientas personas de administración y servicios en unas condiciones que desde el punto de vista laboral nadie ha previsto antes un puesto de pantalla de datos si está definido en la legislación laboral en qué consiste cómo tiene que ser la silla el teclado el ordenador las condiciones de tamaño de temperatura de iluminación a nivel de los domicilios no hay legislación de cómo se aplica esto cómo se realiza cómo se dota gente que no tenía ordenadores gente que no tiene silla adecuada y tiene que pasar a estar siete horas sentado en su casa en una silla que no es adecuada problemas que vienen derivados de problemas problemas que se derivan de todo eso pues todo lo que ha sido problemas osteomusculares dolores de cervical discapacidades y todo lo que se dice bueno en fin una problemática entonces nosotros pues bueno lo menos en parte pues se diseñó un curso un curso para cómo se podía hacer esta actividad de teletrabajo de formación básicamente con el ordenador que lo realizaron en torno a 1.300 personas 1.400 hicieron este curso en principio bueno dentro de las actuaciones preventivas que se han llevado pues se realizó todo lo que es la señalización de los centros sigue estando hoy todos los meteoritos que veis repuestos en cuanto a subida bajada de escaleras censores en fin toda esa señalización el aforo de todas las dependencias para ver la ocupación pues todo eso se llevó por parte de servicios al principio y se sigue manteniendo siguen estando plenamente en privado todas estas medidas luego la elaboración de todos los protocolos de prevención pasamos por el primero que fue de limpieza y disinfección que no se me olvida la fecha porque fue el 13 de marzo antes de que fuera el estado de confinamiento antes de que se declarara el estado de pandemia de confinamiento el 13 de marzo se aprobó sigue estando en vigor en la universidad cómo se iba a llevar a cabo luego los planes COVID de centro fueron a medida que la Junta de Andalucía exigió a todas las universidades cómo se iba a organizar y cómo se iba a establecer la prevención en todos los centros y a nivel de la universidad y el plan COVID de la universidad sigue estando en la página se puede consultar la página de la universidad y ahí se establecieron los equipos COVID las medidas en fin todo y en esos planes COVID pues también estaba en la dos servicios de la universidad lo que he comentado antes qué medidas preventivas tiene que tener un coche oficial bueno pues había que decidirlas qué medidas preventivas se aplican en unos comedores o qué medidas preventivas se adopta pues en la atención de una biblioteca o en el tratamiento de los libros de una biblioteca de préstamo y en todas estas cuestiones pues todo eso son los diferentes planes y procedimientos que hubo que elaborarse y que siguen estando en vigor y luego además toda la parte sanitaria y claro toda la parte sanitaria cuando hacemos un informe cuando una persona decimos que está de baja cómo se tramita todas esas cosas pues tiene que tener en fin una base desde lo que es desde el punto de vista legal una base desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista administrativo para procesar todo eso bien otra cuestión que también se hizo se hizo en el mes de diciembre y durante enero y febrero del año pasado el 20-21 fue comprobar el procedimiento que se elaboró junto con la unidad técnica en cuanto a ventilación y climatización si tal como lo habíamos definido era eficaz para mantener una ventilación adecuada y evitar la transmisión del virus entonces pues el indicador desde un punto de vista ambiental dentro de espacios interiores que por la bibliografía y el que se ha usado y se ha usado por toda todo el mundo ha sido medir las concentraciones de CO2 en partes por millón aplicando el protocolo nosotros lo aplicamos lo aplicamos en situaciones reales ocupando porque si no no tenía validez con ocupación de las aulas por parte de los estudiantes con la ventilación abriendo los tiempos y comprobamos que era efectivo en muchísimas aulas dependencias salones de actos oficinas en fin y comprobamos que era efectivo bien en cuanto a la organización con el servicio andaluz de salud pues lo ha mencionado antes la vicerectora no sé por tiempo porque no no va contigo no va contigo pero vamos que ya vaya aprovechando la tranquila bueno pues con el servicio andaluz de salud evidentemente hemos tenido muchos contactos y uno de ellos fue también la organización de tantos cuerpos en su momento cuando no había antígenos cuando no había reclutado todo esto ha ido funcionando las vacunas para grupos de estudiantes que iban a hacer prácticas por ejemplo en centros sanitarios en fin pues todo eso también se está haciendo lo del curso del teletrabajo y bueno vamos a ver un poco los resultados del registro que hemos tenido en el caso de empleados aquí entra tanto personal administración y servicios como personal docente e investigador casos confirmados en el curso 2020-2021 esto el registro es del 1 de septiembre de 1920 hasta el 1 de septiembre o el 30 de agosto si queréis del 21 446 casos positivos se registrarán 600 contactos estrechos y 400 al fin de al final el seguimiento individualizado y de 1460 personas y bueno en el caso de los casos confirmados pues la emisión de los correspondientes informes y documentos en el curso 2021-2022 lo que llevamos desde septiembre hasta el lunes de esta semana o sea el día 24 pues llevamos ya 503 casos más que en todo el año pasado y estos 503 casos se han acumulado básicamente pues en un 90 y tantos por ciento desde enero o sea las tres semanas que llevamos enero bien contactos estrechos 249 ¿qué pasa con los contactos estrechos? pues que hay muchos más el año pasado porque el año pasado con las medidas de aislamiento y confinamiento todo lo que era contacto estrecho también trabaja en aislamiento sin embargo ahora aplicando los protocolos actuales todos los contactos estrechos que están vacunados no necesitan aislamiento por lo tanto pues la mayoría tanto a nivel de estudiantes y a nivel también de los empleados pues no lo comunican no lo estamos registrando no lo estamos registrando sencillamente pues ya lo saben las dos están medidas y no no tienen por qué no ir a trabajar en cuanto a los estudiantes pues durante el curso pasado fueron 1800 1900 casos confirmados positivos con el registro de las pruebas correspondientes de PCR o de antígenos de alta sensibilidad 2500 contactos estrechos 1300 o sea un registro de 5600 personas y entre con casos confirmados y contactos estrechos pues la emisión de unos 4000 certificados o informes que le permitía a los estudiantes no tener cuando hubo clases presenciales no asistir a clases presenciales o no examinarse en este curso hasta ahora pues bueno 1300 ya 1350 registrados como positivo y con estos estrechos pues ahí se puede ver bueno en cuanto a las medidas preventivas que se adoptaron fueron eficaces y claro ese era nuestro objetivo fundamental bien en esta gráfica se puede ver solamente los casos confirmados por el sistema que investigábamos caso por caso donde había sido el origen del contagio bueno pues en 430 de los 446 fue de origen no laboral se contagiaron fuera de la universidad en 16 casos no se pudo establecer donde bueno solamente en 5 o 6 si se pudo establecer que fue el origen fue la universidad y los otros casos ante la duda los dejamos o sea la gran mayoría de las personas que se contagiaron fue fuera de la universidad y no siempre se estuvo en teletrabajo tuvo actividad asistencial o actividad presencial por lo tanto por eso por lo que en fin me permito afirmar que las medidas preventivas que se adoptaron pudieron un cierto resultado porque realmente podríamos haber tenido brotes y brotes tenemos también residencias o sea tenemos podría haber había habido brotes que no hubo en otros establecimientos de aquí de Granada de un día para el otro 80-90 casos a nivel de residencia universitaria que no son de la universidad no hubo no hubo esto es referido todo al curso no hubo diferencia entre la incidencia entre hombres y mujeres tanto en los casos confirmados como en los otros derechos ni tampoco observamos bueno si hay una diferencia entre un cuanto a colectivo que ocurrió que durante el curso gran parte del tiempo si hubo la docencia no fue presencial entonces claro es una en fin una explicación que yo no encuentro esto no es que lo hayamos constatado así a nivel del personal docente investigador la notificación de casos positivos pues no le veían una necesidad de notificarlo puesto que estaban en su casa pasaban el juego y en su casa y no había y por lo tanto se registraron mucho menos 210 porque teniendo en cuenta que aproximadamente hay el doble de profesores que de PAS pues debería de haber sido la incidencia en el PDI tenía que haber sido el doble o sea donde ponen 210 deberían haber sido 400 más aproximadamente sin embargo en el PAS sí porque para estar sentos de venir a trabajar necesitaban nuestro informe y se necesitaba el registro bien hay esa diferencia simplemente por preguntarla y aquí pues se puede ver una gráfica de lo que han sido esas de las distintas olas de la pandemia que ya se habla estamos en la sexta ola bien bueno esto está puesto los números de abajo son semanas epidemiológicas la número 36 corresponde a la primera semana del mes de septiembre del año 2020 vemos como va subiendo y hacia mediados de octubre tenemos un primer pico justo cuando le comienza fue cuando la Junta de Andalucía decidió cerrar por primera cerrar la docencia presencial en la Universidad de Granada y una semana después unos días después en todas las universidades sí pero la causa de la infección no estaba en los centros universitarios la causa de la infección o sea cerrar la universidad mientras se mantenían los bares abiertos por ejemplo por las discotecas pues evidentemente era una medida que nadie compartió dentro de lo que es la universidad y a nivel técnico pues nadie la explicaba si la causa de la infección no está en la universidad ¿por qué se cierra la universidad? porque hay mucha incidencia en estudiantes sí pero ¿dónde existen que están los estudiantes? fuera de la UNA y de los centros universitarios y ahí se ven las distintas a medida que va la siguiente ola el siguiente pico ya en las primeras semanas de enero se inicia la vacunación todavía no tiene incidencia la vacunación en cuanto a esto pero es menor es después de Navidades la siguiente es después de Semana Santa hay una pequeñita que tiene que ver ya con pues también con el corto público en esa época y ya al final de año pues prácticamente desaparece la incidencia y todo el mundo pues dice la pandemia o como ahora se habla por pandemia pues no el virus ahí sigue y dan señales de vida las señales de vida y ahora mismo en el mes de septiembre octubre septiembre octubre noviembre este medio de noviembre teníamos una incidencia aproximadamente en Granada Capital de 23 incidencia acumulada 15 días de 23 casos empezó a subir y hoy la última cifra es de 1300 1300 de incidencia acumulada luego creo que de pos pandemia todavía este plano hablar y de hecho ocho muertos allá en la provincia de Granada pues en fin y nos queda todavía un poco para la pos pandemia pero evidentemente las medidas hay que seguirlas manteniendo y porque han dado resultados por lo menos para no aumentar el número de contagios por la actividad de docente y de investigación y eso es importante y nada más si alguien tiene alguna pregunta y hacemos la pregunta al final mejor muchas no no bueno muchísimas gracias Javier por lo que sí que quiero que se sitúa lo que sí quiero es resaltar la importancia de haber tenido un servicio de salud y prevención propio en la universidad que ha hecho que se fuese capaz de actuar muy rápido y de tener un control que no ha habido en otros lugares de que no incluso en estos últimos meses con esta última subida pues que cuando ya no hay ningún control por parte por ejemplo del servicio de salud que tú comunicas con un antígeno que es positivo y nadie te llama pues aquí sí que desde el servicio de prevención se ha ido llamando a las personas que han dicho a través de la plataforma que eran positivos productos de antígeno pues que han llamado que han hecho sus recomendaciones a la gran ventaja de tener un servicio de salud y prevención en la universidad que ha sido capaz de reaccionar a estas situaciones y además tenerlo permitiendo que lo manifieste de esta manera un servicio de salud tan entregado como hemos tenido con todo el personal técnico tanto de la parte de salud como de la parte de prevención que bueno que realmente ha dado el 120% en este año y más de año y medio y casi dos años que vamos a hacer bueno para terminar con la mesa quiero dar la palabra a Jim Mekade que es el director del centro de actividades deportivas de la Universidad de Granada que nos va a contar también un poco cómo se ha vivido desde este centro deportivo el centro de actividades deportivas la vivencia de la pandemia muchas gracias buenos días a todos bueno voy a intentar ser lo más breve posible sí que me gustaría hacerla más visual he preparado algunos enlaces de vídeos de acciones que hemos desarrollado en el pasado que queremos retomar y que ya están en proceso para retomarlo en este 2022 voy a dar a conocer un poco el servicio de pasada cómo afectó el estado de alarma y el confinamiento el día a día de nuestro servicio y cómo recuperamos entre comillas la normalidad y cómo la asumimos en ciertos momentos y fundamentalmente con nuestros deportistas de competición que ahí ya quiero agradecer a Javier Machado pues el año que pasamos telefónico parecía un matrimonio literalmente era todos los días hablando por teléfono para resolver todo tipo de incidencias que es cierto que el 99% de los casos fueron falsas alarmas pero bueno sí que tenemos que establecer y poner en marcha bastantes protocolos que había en ese momento no solo de la propia Universidad General sino de las propias federaciones que eran bastante rigurosos bueno dentro de la misión valores y visión del centro de actividades deportivas nuestra misión es fomentar la práctica de ejercicio físico y deportivo ya sea de forma lúdico-recreativa como competitiva ¿no? reglada o no reglada y dentro de nuestros valores está uno que quiero resaltar en este congreso y en esta mesa que es el compromiso social y medioambiental ¿no? de todas nuestras actuaciones ya les pondré algún vídeo de algún proyecto que hemos desarrollado en 2019 y dentro de la visión pues no solo ser un referente dentro de nuestra institución sino también comparándonos con otras entidades locales autonómicas o nacionales pero sí que remarcar que nuestros eventos deportivos sean de primer nivel que velen por la protección del medioambiente que nuestras instalaciones sean de primer orden y que la organización humana y material lo hagan lo más sostenible posible el centro de actividad deportiva entre todos los servicios que presta voy a remarcar y voy a hacer más hincapié en estos tres tenemos organizamos una serie de eventos competitivos el nivel de la competición o el grado de integración del deportista va a depender de su exigencia hay deportistas federados que entrenan para ganar lo que se dicen deportistas competidores y otros que lo hacen pues para disfrutar de un día en un evento especial una serie de un grosario de actividades bastante amplio de todo tipo de modalidad deportiva o ámbito físico y una serie de competiciones tanto internas como a nivel externo dentro de las actividades tenemos actividades dentro del bloque de deporte de raqueta cuerpo y mente fitness danza y baile actividades acuáticas en piscina otras actividades pues que no las vamos en ninguna de las ramas con arco, gol, recrima taipón de equitación el programa más 50 que también ha tenido un resurgir ahora por pandemia bastante importante y un programa montaña que ahora mismo los últimos 10 años pues está valorado como el mejor a nivel nacional universitario esas actividades pues no solo van enfocadas a adultos sino también para menores y sus familias fundamentalmente las desarrollamos y ahora voy a comentar el campus náutico donde se encuentra el centro de actividades náuticas y medio ambiental de la Universidad de Granada en ellas pueden realizar lógicamente cualquier tipo de actividad náutica pero también talleres de sensibilización y otros talleres que no están ligados totalmente con la práctica deportiva además de contar con escuelas deportivas en las que trabajamos los valores y también intentamos inculcar esos objetivos de desarrollo sostenible con diversos talleres charlas o diversas acciones propias durante el desarrollo de esa escuela que tiene una duración de curso académico y campo y campamento de verano que también siempre le damos algún enfoque cada año distinto para trabajar esos objetivos de desarrollo sostenible ahora voy a proyectar para quien no lo conozca nuestra instalación del campo náutico no lo conozco no lo conozco Bueno, en este campus, como he comentado, son instalaciones que tenemos a 14 kilómetros de la ciudad de Granada, en el terminal de este país de la López. El entorno de El Real, que se ha quedado en la zona frente a ella, en la zona medioambiental, en la zona de las actividades actividades para hacer esta guía de desinfinación medioambiental y todo tipo de actividades náuticas, para el sur, el sur de la ligera, curso de iniciación, de perfeccionamiento, actividades grupales como tipo con arco, también, y también, bueno, contamos con pistas de tenis para aquel que quiera practicar esa modalidad deportiva. Y allí organizamos dos de los eventos más importantes de nuestro servicio, que son el triatlón, el año pasado, por temas de pandemia, lo reducimos a la padlón, y también la travesía, una travesía en abril. En cuanto a competiciones, bueno, nosotros organizamos distintas competiciones interuniversitarias, conocidas como profesora rectora. Dichas competiciones las organizamos desde el Centro de Ciudad Deportiva en colaboración con las federaciones o delegaciones territoriales, pero también participamos en competiciones de ámbito interuniversitario con otras universidades a nivel andaluz, con el Campeonato de Andalucía Universitario, Campeonato de España Universitario y a nivel nacional, o con EUSA, la Asociación Europea del Deporte Universitario, participando en Campeonatos Juegos Universitarios a nivel europeo. Los eventos, bueno, pues los tres eventos principales de nuestros servicios son la carrera de 10 kilómetros, la carrera urbana, que suele ser el mes de noviembre, la travesía en abril, el triatlón, triatlón a cuatlón, suelen ser en el mes de mayo y junio, y otros eventos que, como se habla de organización, pues, de distintos Campeonatos de Andalucía Universitario, Campeonatos de España, como este pasado mes de noviembre, que se organizaron los de voleibol y balonmanos, con unas medidas bastante importantes, porque era el momento que empezaba a despegar de nuevo el número de contagios, y, bueno, lo bueno es que no hubo ningún caso positivo, ni pre-llegada de deportistas, ni durante el evento, y tampoco post-evento, es decir, que el evento se produjo en grupo burbuja, cada universidad estaba alojada en plantas distintas en el mismo hotel, no tenían conexión ni en comedores, el comedor, cada grupo tenía que comer, pero cada habitación tenía que comer en una mesa distinta y siempre los mismos, los vestuarios estaban asignados previamente y había una desinfección previa y post-uso, y las pistas, pues, bueno, se utilizaron todos los caballones que teníamos en la Universidad de Granada para evitar que en toda misma instalación, pues, se acumularan más de dos equipos simultáneamente. ¿Qué ocurrió con la declaración de estado de alarma? Bueno, hemos visto todo lo que hacía el servicio, el pre-confinamiento, y llegó el confinamiento. Entonces, bueno, tuvimos que replantearnos la situación y estuvimos colaborando del vicerrectorario y del secretariado que no podíamos dejar de dar un servicio, ya no solo físico, ¿no?, de actividad física, sino también un poco de ayuda mental para saber y poder llevar un poco mejor el tema del confinamiento. Entonces, desde el servicio se propuso un proyecto, un programa, yo me muevo en casa, claro, os pondré si quieres, ya lo voy compartiendo, un programa que era visualizar y desarrollar sesiones a través de un programa con alumnos del programa Beca Guícaro, que estaba conformado por dos alumnos del grado de Ciencia del Deporte, dos alumnos del grado de Marketing y Estudio de Mercado, dos alumnos del grado de Comunicación Audiovisual, entonces desarrollábamos sesiones que íbamos preparando y íbamos colgando en nuestro perfil de YouTube, Deportes UGR, cada dos días. No solo fueron sesiones de trabajo físico, de fuerza, cardio o core, sino también hacíamos sesiones más cortas de activar tu espalda porque, claro, entramos en un momento en el que el telatrabajo era el pan nuestro de cada día. Entonces, es verdad que llegaron al Servicio de Salud y Prevención muchas consultas de qué podían hacer por los problemas osteomusculares, sobre todo a nivel cervical dorsal. Entonces, bueno, pues a medida que iba desarrollando ese programa, pues intervenimos en distintas sesiones que llamamos Activa tu espalda. Entonces, para volver a la presentación. Dicho proyecto, bueno, pues tuvo una acogida bastante buena. Durante el confinamiento tuvieron más de 7.000 visualizaciones, todavía están colgadas en el perfil de YouTube y siguen visualizándose y en el resto de redes sociales que contábamos y que contamos a día de hoy, que son Facebook, Instagram y Twitter, pues cada vídeo tenía una interacción de 800 personas y eso indica que el proyecto tuvo una buena acogida y un buen seguimiento por parte de la comunidad universitaria, además de comunidad no universitaria porque está abierta a toda la sociedad. Por confinamiento, pues tuvimos que tomar ciertas actuaciones o empezar a pensar en qué hacer. Había que acogerse a todas las distintas normativas que había, eso implicaba reducción de grupos, reducción de espacios, hacerlo al aire libre, bueno, tuvimos que amoldar a todas las modificaciones que había, que en algunas de ellas llegaban cada tres días, por lo cual era un poco complicado hacerlo, pero nosotros empezamos en la etapa post-confinamiento, pues bueno, pues a hacer un plan de choque y de renovar ciertas infraestructuras existentes para hacerlas energéticamente más eficientes, pues desde poner en marcha placas solares encima de uno de los pabellones, incrementar el número de placas solares en otro, sustituir la luminaria a luz LED, que seguimos en ello, pero bueno, ya podemos decir que el 50% de nuestras instalaciones pues ya tienen ese aporte energético eficiente. Tuvimos que poner en marcha actividades dirigidas a la normativa y sobre todo potenciando actividades en medio natural, sobre todo el programa de montaña y el programa náutico en el campo náutico, reducir el número de participantes por grupo y poner en marcha nuevas actividades como era el running y el entrenamiento outdoor. Y eso implicó en una de ellas, el entrenamiento outdoor, pues poner en marcha nuevos espacios deportivos al aire libre en espacios que en ese momento no estaban en uso y en este caso el Cubofit, que se ha podido estar, se comparte, ¿no? Sí, que es un espacio, tenemos la Plaza Universidad, junto a la calle Universiada, que es un espacio donde realizamos actividad física dirigida con monitor, son sesiones dirigidas en grupos de 10, un entrenamiento bastante más personalizado y que hizo recuperar un espacio que son unos 180 metros cuadrados y, bueno, ya veis, es un trabajo cardio-fuerza bastante importante y que empezamos con dos grupos y a día de hoy ya vamos por 12 grupos distintos. Puedes compaginar dos sesiones a la semana, una sesión, incluso tres sesiones a la semana. Hay un contenedor en el que, bueno, las distintas aperturas de las distintas hojas pues tienen distintos agarres que podemos usar para distintos ejercicios. Vamos a pasar al otro para cortarle. Y, bueno, dentro del compromiso social y medioambiental que mencionaba en los valores del centro, bueno, os voy a presentar y vamos a poner los vídeos que son más explicativos y más aclaratorios de los que se pertenció hacer en ese momento, que fueron los campeonatos de Andalucía Universitaria de 2019, que ya estamos trabajando para darle una vuelta a ver si en 2023 presentamos algo similar. Son proyectos que no se hacen de un día para otro, que tienen mucho trabajo de meses, de llegar y buscar asociaciones, fundaciones o colectivos que necesiten tu ayuda o ver cómo podemos revertir el desplazamiento de los deportistas a nuestro centro, a nuestra ciudad, para minimizar el impacto medioambiental. En primer lugar voy a poner lo que fue la idea del Campeonato de Andalucía Universitario, el proyecto. ¿Le doy a la pantalla completa o mejor que no? Los campeonatos de Andalucía Universitario, este año 2019, una novedad. La competición servirá como instrumento para la recaudación de fondos destinados a distintos proyectos de carácter medioambiental, solidarios e inclusivos. Calculará la huella de carbono de los trayectos hasta Granada y la vuelta a sus ciudades de las diferentes expediciones universitarias. En compensación a las emisiones del combustible, se pretende plantar una cantidad proporcional de árboles en la ciudad de Granada. Además, el papel y plástico residual que resulte de estas competiciones también tendrá un fin sostenible, ya que se destinará a un ciclo de reciclado para futuros eventos deportivos. Por otra parte, se financiarán cuatro proyectos según los logros conseguidos en cada partido. Relevos por la vida pretende mejorar las condiciones de bienestar de los pacientes adolescentes con cáncer, con el equipamiento necesario para un espacio lúdico en el Hospital Virgen de las Númeras. Vamos a empezar con, por ejemplo, unas tablets para los chicos, una Nintendo Switch, una conexión a Netflix. Queremos seguir con gafas virtuales para que ellos, mientras que duren las ocho horas o las diez horas, o la semana de ingreso, o el día en el hospital de día, ellos puedan desconectar del mundo. La Escuela Hogar Madre Teresa vela por el bienestar de los niños en riesgo de expulsión social y quieren mejorar sus condiciones con la instalación de calefacción en los dormitorios. Presenta una dificultad este proyecto. La dificultad es este edificio tan bonito, tiene carencias, y en concreto ahora nos gustaría mejorar la calefacción de los dormitorios. La Fundación Vicente Ferrer quiere poner en marcha la construcción en la India de al menos dos viviendas adaptadas para mujeres con discapacidad y su familia. La Fundación Vicente Ferrer ha construido viviendas seguras con el apoyo activo de la comunidad. Todas ellas se registran a nombre de la mujer. En el, una casa permanente supone para las mujeres y las niñas un mayor nivel de seguridad. Diabetes Cero busca la financiación para la investigación como herramienta para la cura de la diabetes tipo 1. Diabetes Cero es un movimiento de padres, de niños con diabetes y adultos con diabetes, que recaudamos dinero para la investigación de esta patología. Si quieres ser partícipe y ayudar en la puesta en marcha de estos proyectos... Ese fue el proyecto y ahora os voy a presentar los resultados. No os puedo presentar los resultados de todos. Sí que he de deciros que, bueno, que la parte, digamos, económica de los cuatro proyectos se alcanzó la cifra de 13.500 euros. Esto ya iba en función de las distancias nadadas, por ejemplo. Cada metro tenía un cómputo igual a céntimos. Tanto también el número de participantes en campo a través. En el caso de fútbol, el fútbol sábado, el número de goles iba equipado al número de un valor económico. Los puntos en baloncesto igual. Entonces, todo eso fue sumando y cada deporte, como cada uno tenía una necesidad económica distinta, pues se fueron enfocando esos deportes a cada uno de ellos. El proyecto ambiental, pues lo de la huella de CO2, de los desplazamientos a las distintas universidades de nuestro centro. Pues este del resultado, que está aquí al lado, aquí entre la Facultad de Farmacia y el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento, que fue la plantación de un número de árboles a finales, no, a inicio del 2020 y que ya van en su segunda y tercera fase, pues, como dicen, ¿no? De contar y ver qué es lo que está funcionando. Durante dos años mínimos, en el cual lo primero que vamos a hacer es plantar mínimo unos 150 plantas de distintas especies. En el otoño que viene, seguramente durante este verano, que será bastante cargoso, habrán muerto algunos ejemplares. Y en el otoño que viene también vendremos con otros grupos de estudiantes a reponer las plantas que hayan fallecido durante el verano. Y será otra actividad parecida a la que estamos haciendo hoy, en la que recuperaremos todas esas plantas muertas y seguramente pondremos algunas plantas adicionales. Y luego ya en el segundo verano vendremos dos días a hacer los riesgos de refuerzo. Y por último, lo que comentaba el vídeo anterior del proyecto de la Comunidad de Andalucía, todos los residuos plásticos que se generaron, incluido papel y cartón durante el evento, se transformó en la fabricación de los distintos trofeos de las competiciones internas que se hicieron durante el curso 2019-2020. Y este es el vídeo que también os quiero presentar para que conozcáis todo el proceso y con ello concluiré mi proyecto. La Universidad de Granada, en su compromiso con el medioambiente, ha dado un paso más este año recogiendo y reciclando todos los residuos generados durante la celebración de sus distintas actividades deportivas. En este 2019, Granada ha sido sede de los campeonatos de Andalucía universitarios y hemos querido aprovechar la proyección de este evento para sensibilizar a los más de 2.000 deportistas y asistentes que han participado, involucrándolos en esta campaña de recogida selectiva de residuos. Cada botella de agua de litro y medio contiene 30 gramos de plástico de tipo PET, mientras que las etiquetas permiten reciclar y recuperar en torno a un gramo y medio de papel. Los envases, generalmente de agua o bebidas isotónicas, son depositados en los contenedores amarillos disponibles en la propia universidad, para pasar después al sistema municipal de recogida selectiva de envases ligeros. La recogida se realiza en camiones que transportan hasta la planta de tratamiento de residuos de Cozentral Granada, ubicada en el término municipal de Alendín. Según datos facilitados por Inagra, en un evento deportivo de la Universidad de Granada, pueden llegar a generarse de media unos 40 kilos de envases ligeros y más de un kilo y medio de papel. Los pulpos electrohidráulicos alimentan las cintas transportadoras en las que se van separando los residuos en función de su composición. Este proceso de separación se realiza con medios manuales y mecánicos y la separación en origen facilita en buena medida esta labor. Finalmente, los residuos son prensados en balas y transportados a empresas recuperadoras de material reciclado. Para la 51ª edición del Trofeo Rectora, hemos aprovechado parte de estos materiales. Los trofeos, 100% reciclados, han sido elaborados siguiendo un cuidado proceso de diseño y fabricación. Una cuarta parte es plástico y el resto papel y cartón, lo que los hace también totalmente reciclables. Enhorabuena a todos los premiados y recuerda tener siempre muy presentes las cuatro R's. Repara, reutiliza, recupera y recicla. Esfuerza. Y, bueno, pues, como he dicho al final de la presentación, muchas gracias. Espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias, Jordi, por la presentación. Como veis, bueno, desde la universidad se ha intentado que, desde todos los servicios en los que se trabaja, pues, se tuviera un especial cuidado en reforzar lo que ya veniremos haciendo, porque ya veis que, bueno, que era un trabajo previo que se estaba haciendo, con una conciencia muy clara de lo que suponen los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030, pero, bueno, pues, reforzado durante el funcionamiento y matizado también en muchas profesiones a posteriori en este momento. Y una cosa importante que yo quiero, también, igual que agradecido al Servicio de Salud y Prevención, pues, también al Servicio de Deportes, porque la verdad es que han hecho, bueno, pues, lo que decía, normativas que van cambiando una semana así y otra también, y que hay que adaptar con un esfuerzo económico muy importante, con el cumplimiento del grupo, pero hemos intentado que toda vida persona que, después de estar en sus meses confinados, quisiera retomar esa actividad, pues, que lo hiciera con la tranquilidad de poder hacerlo sin ningún tipo de problema. Como veis, en el infrrestaurado todo está muy interraccionado, deportes con salud, con una unidad de calidad ambiental. Ahora mismo, en los eventos, por ejemplo, que hacemos desde Calidad de Campus Saludable, lo que estamos haciendo es que, digamos, las personas que colaboran, pues, con una conferencia, con una mesa redonda, el pago, entre comillas, es que le plantamos un árbol con su nombre, porque creemos que es una forma bonita de permanecerlo y de ayudar a partir del cálculo de la unidad de carbono, que esperamos también pasar a otros eventos también del vizorrectorado, y también, pues, terminar diciendo que directamente desde la parte de igualdad y la parte de inclusión también se ha trabajado mucho durante esta pandemia, sobre todo en inclusión, con temas de materiales, de adaptación de materiales docentes a personas que tenían determinadas y distintas capacidades, porque, bueno, pues, también enfrentarse a una pantalla de ordenador también ha supuesto mucho problema para muchas personas. Y, en igualdad, pues, hemos seguido trabajando desde los protocolos, tanto en temas de conciliación, también vinculados al teletrabajo, como también a las nuevas formas, desgraciadamente, de acoso, de ciberacoso que se han manifestado durante este tiempo, que se han relanzado, que se han aumentado durante este tiempo. Por tanto, bueno, aquí lo que queríamos hacer, y volvemos a agradecer a la organización, y que nos lo ha permitido, es haceros ver que había, desde luego, una concienciación clara con esa, desde todo el vicerrectorado, con todos esos ámbitos de trabajo, sobre cómo desde la universidad podíamos contribuir, no solo en la sensibilización, sino también desde la propia gestión y desde la generación de conocimiento al objetivo de desarrollo sostenible, y cómo, pues, desde los distintos servicios, se ha puesto especial en capie en trabajar en todos esos ámbitos durante estos dos años. Y hasta muchísimas gracias. No hemos pasado un poquito de tiempo, pero también hemos empezado un poco más tarde. No sé, creo que había alguna pregunta.